tenemos que hablar a ver eso se dice en malos momentos vale no me acojones a la gente es una coña tío relaja hola y muy buenos todos bienvenidos a un blog ya sabéis que a menos una vez al mes intento hacer un blog y este pues os ha tocado dos entonces hay muchas cosas de las que hablar y lo quiero condensar todo para no pasarme mucho tiempo hablando y lo primero es dar las gracias antes de pasar al mejunje o al cambio más relevante de todo o a explicar lo que se viene muy pronto es sobre todo el agradecer porque en este último mes han venido muchísima gente nueva al canal de hecho hemos pasado de tener una media de crecimiento de 60 a 100 suscriptores al día a 300 280 de media y todo esto en gran parte evidentemente es por vosotros supongo que el boca a boca hace bastante y creo también en parte por el nuevo contenido que he ido añadiendo al canal el cual pues se ha visto un poco truncado porque me he centrado estos días a hacer les plays de juegos que van a ir saliendo y tenía ganas de hacer series pero ha llegado a ese punto en el que como os dije en el anterior vlog que llega un punto en el que me doy asco me doy asco es como ya estoy cansado de hacer chorizos es decir de hacer videos de aunque me lo paso muy bien grabando pero muchas veces me apetece estar medio autista editando y haciendo mis movidas mis guiones mis historias tengo esa libreta que estoy poco a poco rellenando para no olvidarme de proyectos que tengo en mente y para explicaros un poco cuando te dedicas profesionalmente a esto y eres un canal de media hasta o de segunda B o como queráis llamar como es este ojo no estoy diciendo que sea un canal tal sino que vamos al público que vamos es un público menor y oye muy orgulloso estoy de que con este contenido estemos manteniendo el tipo y a día de hoy con el nuevo contenido que creo que es más mío todavía que el que hacía incluso va mejor pero centrándonos llegan evidentemente eres autónomo tienes que pagar facturas piso, agua, luz internet bla 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 gastos derivados juegos, chorradas esto y lo otro y llega a ese punto además yo soy muy obsesivo por ejemplo hacía años que no me compraba cosas de Airsoft y desde que empecé a hacer videos de Airsoft me he comprado 20.000 historias y no realmente no es algo que necesite sino que es como me apetece mostrar algo intento buscar algo que la economía me pueda tirar pero bueno centremos la cabeza antes de irnos por la rama entonces ha llegado un momento en el que primero muchas gracias por subir esa media éramos tenemos una media de 100 personas al día y ahora hemos subido a 280 300 al día quitándolo esta última semana que hemos subido desplazes que es menos atractivo para la gente es algo que hace hace 6 años en YouTube cuando empecé el desplazes hacía Richard y 4 gatos más y yo de vez en cuando hacía alguno de hecho no era ni mi contenido con el tiempo se me fue haciendo pero a día de hoy medio YouTube subió el desplazes evidentemente no tiene nada se puede llamar competencia en mi caso no en mi caso yo siempre digo que yo hago mi mierda a veces coincide con lo que hace el mundo a veces que no y cuando coincide se nota se nota porque resulta menos atractivo ya que bueno hay gente que se queda porque le gustan las paridas que digo y cuando me meto en mi mundo de piruleta y gente pues que prefiere o gente más no sé más llana más cachonda más habladora no sé no sé el criterio de elección y tampoco me importa sabéis que me gusta mantenerme a mi línea y gracias a vosotros esta línea se mantiene entonces ha llegado Derpy una oferta que no rechazará una oferta que no puedo rechazar literal y va a suponer un cambio que tiene cosas positivas para mí casi todas son positivas y para vosotros porque ojo esto no me creeréis pero esto lo llevo valorando muchísimo 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 de hecho se quedaban como en serio estás dudando yo sí lo siento y eso pesado los puntos positivos y negativos y creo que evidentemente tenemos que ir a ello y es que los streamings se mudan a Facebook exclusivamente a Facebook ahora los streamings no quedarán en ningún lugar que en Facebook abandonamos Twitch de momento al menos si este proyecto funciona por varias razones primero he estado investigando la plataforma vale si no conocéis Facebook vamos a si no conocéis Facebook ahora tiene un Facebook Gaming que aún está en desarrollo aún le falta poner arreglar el chat quieren hacer muchas cosas que no os puedo contar y quieren dejar algo molo la idea me gustó mucho del proyecto y además antes de meter una plataforma me he puesto a investigar y me gusta porque es un lugar donde nos podemos meter muy fuerte porque aparte de que es algo nuevo y me apetece no está tan traía como Twitch hace 6 años cuando empecé sí pero por ejemplo como nunca fue un medio principal como fue estos últimos nueve meses hemos tirado y he visto que es muy heterogéneo mucho Battle Royale mucho Fortnite y mucho tal y ahí podemos meter mucho nuestro rollo juegos lo que nos da las narices juegos distintos juegos que a veces si van a concorde juegos que no entonces como os decía puntos positivos que el tema de streaming se va a mantener va a ser igual para los que te echéis de menos el roleplay creo esto no os lo puedo jurar porque no depende de mí que va a volver ahora arma y por cierto ya sabéis alerta spoiler voy a volver a policía porque al final es lo que más me gusta donde más me divierto y donde más no sé más como me siento luego de mafia y tal hay demasiado trasfondo detrás que no tengo el tiempo para dedicarle que la policía guarde policía en los roleplay si me permite el horario que tengo que adecuarlo y entonces en mi cabeza quiero tener un horario un poco para primero tener tiempo libre y ser persona disfrutar un poco de la vida ir al gimnasio sobre todo lo último que últimamente el cachopo se está se notando más en la cuenta y como quiero distribuir mi horario esto es personal pero bueno pues contaros un poco mi vida quiero levantarme sobre las 7-8 irme al gimnasio volver ponerme a hacer mi contenido dedicar un par de días a hacer series que será por así llamarlo contenido relleno series y gameplays y luego tener 3 días a la semana para hacer lo que quiero que son secciones 3 días y creo que me estoy quedando cortos 3-4 donde quiero mantener el se viene que es una sección que os ha gustado un montón donde quiero mantener que por cierto fue casi un fracaso el vídeo de Berserk pero me la pela me lo pasé tan bien haciendo ese vídeo que quiero continuar en esa línea quiero continuar haciendo esos expandiendo un poco mis gustos de cosas que se conocen más o menos el siguiente vídeo será Spawn pero tengo medio maquetar por cierto y seguramente mañana pasado lo tendréis en el canal espero llevo diciéndolo una semana pero es que se me ha habido muchos traspis pero encima justo se ha confirmado que Jamie Fox el actor de Django va a ser el Spawn en esta reboot de película y bueno tiene pinta que será más calidad que aquel aborto que salió a los 90 sin irnos por las ramas quiero seguir haciendo vídeos que he sido muy pussy porque cuando hicimos el Far Cry vs Far Cry Far Cry 5 vs Far Cry 2 cuando ha puesto que al final era un poco la crítica me faltan un vídeo por hacer pero a raíz de por ejemplo la over polémica con Battlefield 5 me aprecié hacer otro vídeo y no sé por qué al final me eché para atrás principalmente no porque defienda EA ni mucho menos sino porque me pareció soberanamente estúpida la campaña de hateo que tuvo el juego primero por ¡oh mujeres! ¡es que yo quiero mi recreación histórica en Battlefield! mientras recuerdas que en Battlefield 3 cogías un caza para saltar sobre otro caza poner 11-4 y tirarte y explotarlo es como entonces tengo ganas de hacer más contenido así de contra crítica contra hateo contra tonterías donde por ejemplo Battlefield desde Battlefield 2 no tiene ningún contexto de hecho Battlefield empezó a crecer mucho con Bad Company que fue la casualización de la saga o sea si jugáis a Battlefield 2 si alguien se atreve porque seguramente lo puedas conseguir por 2 euros veréis el cambio tan radical que tuvo la saga a partir de Battlefield 2 fue una casualización total ha ido un aumento sí pero es que es lo que piden los jugadores y me resulta muy cachondo lo siento que me vaya esto haré un vídeo centrado pero necesito soltarlo es como ahora que me estoy destaporando vamos a quitarle un poco más ¿cómo decirlo? me quejo porque la segunda guerra mundial viejo y luego hace dos años aplaudieron porque les hicieron caso con la primera guerra mundial pero luego vaya puta mierda porque no hay armas cuando yo me acuerdo en twitter me va a un puto hater por decir tíos estáis locos haciendo un juego de la primera guerra mundial porque la gente no va a querer eso la gente quiere attachments la gente quiere vehículos y en la primera guerra mundial el contexto era limitado de hecho es cero realista Battlefield 1 cero primero para caídas por todos lados segundo armas automáticas y simbotuecas que funcionan bien tercero combate en población combate en movimiento cuando eran cosas que apenas se tocaban realmente en la primera guerra mundial había mucha trinchera mucho gas mostace mucho fusil de cerrojo entonces es que tal ella tampoco lo hizo muy bien porque si tiene un sistema de progresión ridículamente nulo para un Battlefield pero es que al final se amoldaron un poco lo que había y ya digo yo que con DLCs y tal rebuscaron de la chistera para sacar armas porque os garantizo que había era aburridísimo o sea en el contexto tras pasarle a un juego es bastante aburrido más hardcore para hacer una experiencia casual sin embargo con la segunda guerra mundial se pueden hacer concesiones y eso que han hecho han dicho vamos a coger que se parezca a la segunda guerra mundial pero vamos a meter toda la mierda estúpida que hicimos con el 1 al final vamos a hacer una segunda guerra mundial steampunk run como pasó con el primero el primero de primera guerra mundial tenía nada caballos y poco más volviendo a aleje tengo tengo ganas y necesito sacar tiempo de hecho estas últimas semanas donde hemos empezado la serie la serie de detroit la serie de agony y tal me he visto truncado porque quería editar pero no quería posponer los displays y entonces al final me he organizado distribuido a punto de que he dormido una mierda he estado a tope sin parar haciendo vídeos 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 y aunque estoy contento no estoy lleno o sea no sabes es como cualquier metáfora que me está viniendo a la cabeza no lo puedo decir porque es muy poco family friendly pero bueno es como cuando cenas y te quedas y sabes y es como te has quedado bien pero preferirías otra cosa ¿sabes? una buena metáfora family friendly ¿y qué más? bueno en ese resumen es el el poder centrar esta situación entonces centrándonos ¿cómo va a ser este cambio a facebook? que por cierto me voy a ir última vez por las ramas muchas gracias a los que durante estos nueve meses en twitch habéis estado apoyando directa o indirectamente fuera de la forma que fuera estos últimos meses he estado más flojo pero porque no porque tenía pensado abandonar la plataforma sino porque no me gustaba muchas cosas que estaba haciendo yo ¿vale? que vienen a raíz de eso de querer editar y demás entonces y también por un poco de falta de juegos multijugador que es lo que más me gusta estimear y estos últimos meses han sido bastante flojos en este sentido pero centrándonos los estimear en twitch los quiero empezar a una hora un poco más sana para costarme una hora humana es decir quiero empezar a las 10 para terminar a las 12 lo que tengo que pensar cómo distribuir y eso seguramente igual no sé pondré una encuesta en los comentarios en plan varios formatos de días en plan no sé si hacerlo de lunes a viernes o de domingo a jueves para tener viernes y sábado libre quiero tener un poco de tiempo libre para mí lo siento sé que es raro además porque los sábados tampoco es un día de no es el día bueno como youtuber por cierto la página de facebook la tenéis seguramente ahora encima de mi cara la tenéis en la descripción la tenéis en los comentarios que por cierto si me seguís ahí os lo agradeceré un montón y que tenéis que hacer para ver el streaming se parece más a youtube ¿vale? puedo programarlos de hecho seguramente muchos días lo haré con la hora donde empezaré la misión como he dicho no os preocupéis por cosas que no os puedan gustar porque van a cambiar muchas cosas lo siento no os puedo decir más y este cambio este trabajo con facebook me va a permitir una libertad creativa mucho más grande por lo que hablamos al principio del vídeo al estar condicionado económicamente tienes que mantener la producción te gusta o no ahora al estar un poco más libre habrá muchos días o sea el formato tres vídeos al día va a ser raro va a ser cuando haya muchos displays y los pueda organizar bien y pim pam pim pam voy tirando los displays ahí como pueda pero quiero centrarme mucho en material editado quiero traer secciones quiero hacer cosas guays quiero hacer serpi 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 del pasado o atraerlo y renovarlo para hacer las cosas mejor quiero crear más contenido del que sentirme realmente orgulloso porque decir esto es 100% mío no se parece a nada o sea esto no estoy cogiendo un juego y estoy jugando y divirtiéndoos estoy intentando enseñaros un poco intentando entreteneros sé que soy malísimo haciendo chistes y quiero que sea divertido y quiero que sea didáctico y enseñar un poco también quiero quitar mucho mierda porque la comunidad gaming cada vez es más tóxica y me apetece cambiar eso que sé que esto va a ser un pequeño granito de arena sé que esto no va a aportar nada y no va a ser nada relevante en un futuro pero me apetece realmente dejar un poco de huella y explicar un poco conceptos tan fáciles como que el jugador cada vez es como quiero más que dure más pero que sea mejor y que sea fácil pero que sea difícil pero y que sea gratis y que tenga skins pero que sean gratis y entonces quiero hacer secciones explicando un poco como funciona el mundo de los videojuegos que de hecho dependiendo de los viajes si este año tengo viajes quiero aprovechar para que tengáis testimonios de primera mano de como funcionan los proyectos quiero explicaros un poco realmente el coste de cada juego quiero explicaros un poco realmente la base de cada juego o sea la base primero ya de mano es que tú no compras un juego compras la licencia para poder reproducir ese juego al igual que una peli y un poco también que la industria por mucho que te enfades con ella las has condicionado tú o sea es como DLCs los DLCs empezó BD's Day con esa puta mierda de armadura para caballos que les cayó mierda por todos lados y luego empezó a sacar otras empresas DLCs, DLCs, DLCs y hay DLCs que son una pasada como los de Witcher y hay DLCs que son una puta mierda y luego un poco lo hipócritas que somos cuando criticamos yo que sé las cajas de Battlefield 1 no estamos hablando de Battlefield 2 de Battlefield 2 quietos no, Battlefield 2 no, no, no esa polémica no, vamos a enterrarla de Battlefield 1 yo he visto mucha gente cagarse en plan es que no me tocan cajas si no estoy haciendo todo el contenido de mi juego y es cosmético puro una tontería o mira tu puto bar de mierda engrabado en plata y oro y luego a Rockstar que lleva durante 3 años lucrando con mierda en Grand Theft Online y ahí eh puta madre venga 30 euros ahí un yate de mierda entonces es un poco el cuando ojo Rockstar ha hecho DLCs brutales como el de Red Dead Redemption que era el no me acuerdo Nightmare mira que lo tengo o los o la balada Gay Tony que me pareció mil veces mejor casi que la campaña y mira que mi campaña favorita es la GTA 4 entonces tengo ganas de expandirme de expandirme no crecer crecer en Youtube y eso pues mira creceré como tenga que crecer pero quiero traer contenido guay guay el que vea el vídeo después y diga joder tío sigue siendo igual de feo oye eres Serpi tío por favor tapate la cara pero eh al menos me gusta lo que me estás contando Serpi entonces centrándonos ahora en vosotros que os condiciona esto por un lado tendréis mejor contenido espero que tengáis mejor contenido por otro lado tendréis mucho más centralizado habrá lesplays exclusivos de Facebook como por ejemplo estoy pensando en pasarme Dark Souls Remastered en Facebook habrá contenido exclusivo en Facebook como el Roleplay pero eh tenéis Roleplay cosa que está guay punto negativo tenéis que crearos otra cuenta si no la tenéis o seguirme en otro lado lo siento sé que es una chapa punto positivo las cosas estarán centralizadas y en más calidad de hecho espero pronto en un par de meses hacer una pequeña inversión y subir a 2K los let's plays que se puedan los PC y eh tener tiempo a crear más contenido o sea más contenido es bien mejor sí más contenido pero teniendo tiempo yo dado que quiero adquirir un segundo PC es para primero que pille la carga de streamings y por ende aumentar la calidad del streaming mucho más pudiendo hacer calidad puta madre pero también pudiendo estando trabajar en constante grabando luego cuando esté de mañanas grabar como os digo un día de space pum 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 y tener ese segundo ordenador pum a renderizar puro como negro y pa 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 de mañanas a renderizar de noches a renderizar y de 10 a 12 de 10 a 1 de 10 a lo que cuadre pum stream mejor calidad mejor contenido yo creo que al final este cambio va a ir para mejor pero como todo depende de vosotros y siento pediros ayuda pero os agradecería muchísimo que me sigues en el enlace de Facebook pocas cosas más tengo que decir que se viene verano mucho ánimo a los que estáis estudiando y mucho ánimo a los que estáis trabajando que estén esas vacaciones ahí si no que habéis empezado ya pero ánimo igual ya es una recta final antes de ese periodo de descanso mucha suerte a la gente de Sudamérica del sur bueno Sudamérica no Sudamérica es invierno pero bueno mucha suerte a la gente del sur por eso de tener que aguantar todo el calor que tenéis que aguantar desde el norte te mando saludos muy contento realmente estoy muy contento muy contento con vosotros muy contento con este nuevo proyecto y muy contento espero espero que dentro de un mes haceros un vlog donde me sienta muy orgulloso de mí no por nada sino por que he hecho he empezado ya a tener una rutina de vida una rutina de descanso y una rutina de contenido propio de calité al menos de la calidad que me den mis muñones si tenéis alguna propuesta si hay algo que os gustaría ver qué opináis de este cambio cualquier cosa que queráis decir a la descripción os va a decir un montón pero es hora de cerrar este vlog muchísimas gracias una vez más bienvenidos todos los que seáis nuevos y un abrazo a todos los que lleváis un buen tiempo aquí nos vemos cada día adiós culebras y sigan a mi Facebook vaya y sigan a mi Facebook y sigan a mi Facebook